Saludos, mi nombre es Joana Jiménez Coma, directora de la Escuela de Educación Especial de Santo Domingo. Estoy muy satisfecha con el proceso de inducción al personal administrativo, porque el personal ya viene instruido sobre el proceso de las licencias, cómo tienen que actuar, cada qué tiempo, por ejemplo, deben de pedir un permiso, qué tiempo antes, deben de solicitarlo, cómo es el proceso. Y todo eso ya facilita el trabajo del director para cuando ocurran casos que lo ameriten. Mi nombre es Amarilis Camarena, directora de la Escuela Primaria Fidel Ferrer. En cuanto a este levantamiento que está haciendo la regional, me parece muy oportuno, ya que permitiría que cada colaborador esté donde tiene que estar. Esa organización de la nómina, pues viene a hablar de productividad y de eficiencia. Saludos, soy Josefina Enrique, subdirectora del Centro Educativo de Nuestra Señora de Latinoamérica. Recibimos a la regional 15 desde el Departamento de Recursos Másicos, donde nos visitan para reorganizar el personal administrativo. Asimismo, agradecemos la gestión del ministro Ángel Hernández y al director de la ENAL 15, Rafael Amador Vigales. Gracias. Gracias. Gracias.